La medicina tradicional china tiene a los clavos de olor considerados como acre, caliente y aromático. Entra por los meridianos de los riñones, el vaso y el estómago. Es notable su capacidad para calentar el estómago, llevando el ki hacia abajo, para tratar el hipo y para fortalecer el riñón yang. No debe usarse para cualquier cosa, solo para el frío, por deficiencia de yang. Los clavos son calientes y son contraindicados para personas con síntomas de fuego. Los clavos son utilizados en fórmulas para la impotencia, para la secreción vaginal clara y para la deficiencia de yang. Al fortalecer el yang, se fortalecen los huesos, tendones y articulaciones y se calma el dolor. Se puede reforzar con ginseng y pacholi para casos de vómito, diarrea, por frialdad de vaso y estómago. Los clavos se pueden utilizar para estos casos en forma de té o infusión, claro, sin ponerle azúcar. Y tópicamente en pomadas, en cremas, tintura que se aplica de forma tópico en la piel, para casos de músculos hipotónicos. Esta es información de la importancia para la medicina china de los clavos. Si te gustó esta información, compártela, suscríbete al canal. Este es un canal en el cual estamos aprendiendo día con día cómo la madre naturaleza podemos encontrar en ella la sanación a nuestras dolencias, a nuestros padecimientos, a nuestras enfermedades. Soy Ramón Gallardo. Recibe mil y un bendiciones.